se me hace el camino porque yo después hago los recortes de tiktok como el de Joaquín se hizo virales pero estamos alejados bienvenidos a un nuevo vídeo no estoy con la mejor buenas compañeras y soplanucas tardamos en grabar por el hecho de que no estamos con la mejor estoy con la peor de las ondas voy a decir dos cosas voy a grabar voy a grabar ya son dos vídeos con la peor de las ondas si ya son dos vídeos de grabar hoy bueno capaz cuando vas agarrando decide morocha la gente que vive sola me va a entender saben lo que tipo lo que cuesta pagar cada cosa me compré un acolchado y me salió un huevo y medio y tipo queda como de más en la cama así para abajo y una parte quedó en el piso y olivia tipo hizo su perra y tiene un olor a pis impresionante nada me puse a llorar porque hubo llanto lágrimas y si boludo porque me cuestan un huevo las cosas y ahora no pero me cuestan un huevo las cosas y eso me puso con la peor de las ondas y aparte sentimentalmente estoy como el orto porque no me estoy cogiendo a nadie porque nadie me da pelota porque si hay morocha hay que ver de invitarte una cerveza morocha hacelo yo lo que te iba a decir es por qué pusiste ese pie de foto que después tuviste que eliminar ahora diga ahora dígame morocha pusiste me pareció piola boludo a mi pareció la cosa más cringe del universo que hoy vamos a hablar de cringe no pero yo soy medio crinjosa si soy medio crinjosa pero eso de morocha fue terrible y después a ver las buenas nuevas fuimos recontravirales primero fui bloqueado en tiktok pero se empezó a viralizar el audio hicieron en insta no tuvimos dos millones de reproducciones con sal hasta cabrón con dj para vos y obviamente mucho hate de gente que decía mucho verif murió la cultura argentina pasa con que estoy con mucho verif yo cero y vos estás con cero verif yo estoy subiendo mucho los seguidores por suerte porque estoy laburando mucho yo también estoy subiendo mucho los seguidores pero estoy subiendo mucho los seguidores verif yo no me siguen ningún verificado y te vas a solicitudes de mensajes verif 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 todos los días me voy a solicitar mensajes no hay ni uno no puede ser boludo es que son todos te siguen todos machos argentinos vamos a ser sinceros te siguen todos machos a mi no me sigue ninguno a mi me gustaria a mi futbolista si ame me sigue una bomba así y quedaron con eso no yo lo seguí a los dos minutos me siguió a voltear el follow se te cayó el follow se me cayó y a los dos minutos me siguió vos tiras el follow con las pretensiones de que se le caiga el follow a la otra persona ni en pedo tiro el follow por tirar yo pensé que esa cabrón o gustis y te iba a seguir no te voy a mentir y pasa que a paz les parecí muy bomba y les digo cosas no 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 debe estar con cada con cada uno de ellos también pero me imagino que te iban a seguir me imagino que te iban a seguir querés arrancar bueno este video va a ser gente primero felicitar a las personas que mandaron audios que habrán sido como mucho siete si? si 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 no no puedes decir eso boludo porque nos rebajas no me importa pésimo los demás pésimo tipo es más creo que dije siete porque me da pena pero muy mal me mandaron un puto audio ay no me pones la rapidita que sobró no ni en pedo ni en pedo de rapida pésimo gente pónganse las pilas boludo si ponemos tipo si ustedes me dicen ay eh eh me gustaría que estén más pegados y lo que sea bueno ayúdennos la concha de su madre si pido audio mándenos audios pero felicitar a la gente que si nos manda audios que los escuché igual quiero que los comentarios de este video sean todos tipo que lindo le queda guay al morocho los audios ahora los escuché los que los que elegí yo los escuché ella no los escuchó así que va a ser bueno son griscosos son griscosos y me dan risa pero son recontra analizables así que bueno vamos a darle por comienzo a analizar audios como es el titulo audios que en el momento del sexo están rapiolas pero después son un cringe terrible vamos a darle inicio a uy ojo a mi galería papi eh y hablo en serio ojo a mi galería bueno durante en realidad fue tipo de sexo porque estábamos así y fue tipo calentamiento en el que se baja el pantalón y yo veo tipo el pito por primera vez no el pito de él claramente y me pregunta esta chiquita con esa voz tipo de pelotudo taco bueno así eh eso creo que fue lo más cringe del mundo porque me descalentó toda la concha como vas a decir esta chiquita así como de pelotudo taco dice ella o sea me encantó ella ella fue graciosísima como me secó toda la concha como dijo me descalentó la concha tipo ningún problema le he visto por primera vez el de él creo que lo contó muy bien lo contó muy bien me encantó la banco no podes bajarte el pantalón y decir esta chiquita me dio mucho asco yo lo que che no sé si era vos ah si se estaba grabando esa parte no se era vos así que bueno igual ya pongo el audio si se escuchó por esa parte pero no estaba grabando justo el audio es de esa parte me dio mucho asco yo lo que pregunto es no podes decir yo lo que punto es esta chiquita ya me la bajaste yo lo que pregunto es nosotros estamos realizando el contexto a mi me gustan los maniceros igual eh esta bien esta bien pero yo lo que lo que estamos realizando es el contexto nosotros decimos bueno más bien audios que el contexto de sexo ya veo boludo que ahora me van a ganar todo manicero por lo que dije que bueno no estaría mal tampoco no pero tampoco osea si me gusta maní porque no duele a lo que yo me refiero es el análisis acá esta en el frases que en el momento del sexo te calientan o están buenas pero claro esto yo lo que me refiero es en que momento que contexto decirte como le dijo esta chiquita esta chiquita esta chiquita en que momento ese comentario esta bien onda el sexo esta mal en el pre sexo que fue esta mal en un comentario asi rando tipo esta chiquita esta mal en que momento que paso por la cabeza de ese buen hombre que dices esta todo mal por el tipo compañero primero gracias a la chica no vamos a dar nombres por las dudas la verdad que me hiciste reír bastante te puse mas me reí te puse pero la verdad que buen hombre nunca haga ese tipo de comentarios porque encima que le diga algo de todo ella esta chiquita no flaco yo le diría tipo no se esta chiquita ya no la hubiese bajado pero para no cagarla le diría tipo bueno veni que te la levanto no no pero creo que estaba ya levantada la primera vez que le vi el pito a el por primera vez dijo ah entonces ya estaba parada pero era mal cero creo que si ok ok creo que esa era la idea eh bueno eh nada ese cuando escuches el otro audio se va a cortar eh se hace así te dijo que culo durito que tenes bien entrenado hay cada culo flacido y lo peor fue que me gusto que culito durito que tenes hay cada uno flacido y la chica cierra con un lo peor es que me gusto yo lo mato te dijo que culito durito como que te intento yo creo que intento chamullar de la peor forma no me hubiese calentado ni un poco a mi la banco eh pero no podes decir que culito durito que tenes boludo estas matado yo te entiendo eso yo entiendo eso lo que estas planteando a lo que yo me refiero es aparte el mio no es durito entonces eso me lo bajaria y dijo el mio es como el mio es como como gelatinoso le dijo hay cada uno flacido y el mio es mas gelatinoso yo lo que me refiero es mira que me matan el shime eh pero todavía no esta duro duro yo lo que me refiero es como el polaco te acordas cuando Mirta dijo una linea menos para el polaco esta duro duro no lo viste eso no bueno que se yo no lo di el polaco va a lo de Mirta Lera y Mirta Lera empieza a leer mensajes de la gente si entonces no se pone le decía nano te queremos desde san juan y nano decía el tipo muchas gracias saludos para san juan una linea menos para el polaco esta duro duro ay que se yo no lo vi eso boludo ay no se lo ponen si esta lo junto esta en todos lados una linea menos para el polaco la proxima por favor esta duro duro bueno mira analicemoslo el pibe intento mal creo yo eh darle un enoje a la piba si como le harto mal creo yo para nosotros a las chicas le gusto si obvio es mas reconoce lo peor es que me gusto es que a mi me calienta cada morbosidad o sea eso es nada frente a mi cabeza morbosa si pero primero no te calentar no esta chiquita no que culo duro no a mi me hubiese calentado un pero entendes mas que a la chica que se ha calentado y que culito duro tenes los otros son flacidos si entiendo mas entiendo mas el que culito duro tenes pero no se a mi me calentaría otra cosa yo creo que igual en este caso que buen ojete que tenes ponerle si yo entiendo eso pero en este caso si esta aplicada la consigna perfecta porque esta perfecta esta si esta bien aplicada a ver la otra tambien esta bien aplicada porque justamente fue lo que no calienta en esta si podes llegar a calentarte si vamos con el tercero bueno nada me dio mas vergüenza que estar escogiendo que me diga decime que soy tu rey no no es por ahi la verdad que me reí medio disimuladamente pero eso fue totalmente cringe no hubo un poco de calentura por lo que entendí creo que le dijo decime que soy tu rey no se me la baja y a ella tampoco le gusto no ella tambien le dio vergüenza y cringe no aplica porque en el momento no la calentó si en el momento no la calentó dijo esta bien te hago una pregunta primero le quiero decir a esta chica que esta viendo el video de fondo nuestro escuchaste la musiquita de fondo? asi que te amo porque vos viste el video y dijiste sabes que voy a mandar audio ahora y lo van hasta las 2 de la mañana creo asi que excelente pero segundo lo que voy a decir es decime la diferencia en decime que soy tu rey y decime que soy tu puta te cague ya la analiza se cagó no dale lo retomamos no pero a ver esta bien no se grabó tipo todo lo que hicimos despues todo lo que hicimos despues habíamos hablado 4 minutos mas de eso no importa podemos hablarlo de nuevo cual es la diferencia entre decime que soy tu rey y decime que soy tu puta si y que tu puta es tu puta y tu rey tiene que ver con un rey y con máxima sorraleta una banda que se haya perdido el contenido de que eso dijimos del tatabillar si demas no saben lo que tendrías que hacer no bueno y eso pero eso esta bueno boludo para retomarlo a mi por ejemplo me gusta mucho la frase larga en el sexo si si por ejemplo estoy en 4 si si te gusta la reconcha de tu recalcada madre te gusta hija de recontra remil puta yo lo que decía de eso es que ¿crees que te deje todo colorado la concha de tu madre? no ahi se corto la concha de tu madre no la concha de tu remil puta madre ¿crees que te deje todo colorado la reconcha de tu remil puta madre? ahi va ahi va yo lo que me referia es que pero si vos decís soy el tipo si vos decís que soy el señor eh te gusta la reconcha de tu remil puta madre ¿que? y te trastodillaste y la otra persona esta en 4 y te dice ¿que? ¿que? no yo lo que me referia lo que decía Guada es tipo ya está lo arruinó yo lo que decía Guada era esto de que claramente no no vayan por una frase larga intenten acotarla por el hecho de decir ¿que decís? ¿te gusta? no ¿te gusta la concha de tu madre? pero no la concha de tu remil puta reputa madre no se me gusta ya se pero si te tatavillas es una paja te tatavillas boludo si te parece el momento de erotismo si y lo que quisiste decir gente era que planteemos una situación que nos pasó a nosotros con un comentario que de momento dices tipo que bueno después decís que cringe dio pero me gusto ay si yo tengo algo pero no es un comentario que es? espera se esta grabando bien porque si no me muero mentira no se policía de hacer Fabio no no se policía de hacer Fabio no se policía de hacer Fabio no se policía de hacer Fabio boludo capaz me hackearon ¿no? ¿porque no dice nueva grabación? ¿que? no se no se pero todo dice eso cuando grabas un audio no gaza Fabio no me dice gaza Fabio no todo boluda pero te caso si pero que tiene que ver hijo si yo pero quien es gaza no se quien es gaza Fabio Wally y nano no puede ser que no te preocupe encima no pero a ver a ver que no me preocupa lo que yo me refiero es que que voy a hacer si se llama gaza Fabio Wally o gaza Fabio Wally pero porque se llama así la grabación hijo no se Wally no se no tiene que ver con no tiene que ver con algo que me dijo si ni que dije tiene que ver con algo que hicimos pero no la consigna no es esa la consigna no es esa es que no le haces lo pedí bueno a ver es el mío que me dio cringe a ver no estaba un día y yo le dije como ay no puedo no voy a contar otro porque eso no me da mucha cringe estaba cogiendo con alguien que era más grande que yo si o sea no tanto más grande yo tenía que ponerle 24 y él tenía 32 por ejemplo no me acuerdo y estábamos cogiendo y en el momento me calentó y después me dio muchas cosas y no me lo cogí nunca más o sea yo estaba arriba de él si él estaba abajo ay no puedo bueno va pedime que te enseñe a coger como una nena y en el momento me calenté pero hoy lo contás y decís que caliente fue o lo decís tipo en el momento me calenté no a ver son el momento fue cringe el momento no fue cringe el momento no fue cringe el otro día cuando se lo conté a las chicas me dijeron ay no no ay fue cringe lo mío creo que es un poquito menos fuerte ah ok lo mío es es más un acto en el cual yo estaba con una chica en un auto que después ojo después esto era fue muy joven y después de grande me encanta que pase y es más si no pasa me daría un poco de paja ok que yo estaba con la chica en el auto yo por encima de ella y empezó a decir nano mirame yo que ah si es muy lindo conectar con la mirada y yo tipo yo como si nano mirame mirame yo bueno miro y la escenografía era esta es la chica yo soy yo esta es la señora si la banco y miraba yo tipo que no te gusta que te miren cuando te chupan la pija si bueno bueno saliendo distancias de chico también pasó esto que me me están mirando chupando la pija y yo esta yo si hace esto así por ronza como que esta oh que bueno esta y la mentira era para no ver los ojos no a mi me han dicho tipo mirame bueno yo después de grande me di cuenta que me encanta si pero en el momento en el momento fue muy cringe para mi y a vos te gusta que te chupan los huevos si y el el que el ano decís vos el volano el volano si pasa que yo tengo mucho pelo que te metan cosas en mi tiendes tengo miedo que youtube me baje el video por la chupada de alguien vos decís que es algo que debería preguntar yo que tipo chete vos chupar el ojete yo creo que si dejemos el video acá antes que me lo baje youtube y empezamos el que viene que es tu preproducción gente cuando ustedes vean este video no pero cuando vean el otro que van a ver el próximo lunes vamos a estar en nueva york así que aparte ustedes van a ver esto el lunes mañana martes vamos a estar viajando a nueva york así que ya vean mis historias para ver como empezamos y las mías y la guada también así que nada y si son verif síganme arresten nos vemos el lunes que viene con un nuevo video me trabé como por ejemplo siempre broche nunca soga ahora arrancamos con eso a ver si grabo bien si